¡Woo! Pedro le dice a su hermano Voy a pasar una carga Pero tú eres policía Puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe Para que le hagas la barba ¡Woo! Juan le contesta tranquilo Con una gran decisión Hermano tú andas muy alto Te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago Cumplo con mi profesión Juan tú no tienes tamaño Para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso Que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo Porque te vas al panteón Juan fue sacando su escuadra La acarició con sus manos Juro que me tienes harto Ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño Y no cabemos hermano Dos balas son suficientes Las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres Que a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas Por la tristeza murieron El dinero no es la vida Te sirve mal, no te ayuda Me convertí en asesino Voy a la cárcel, no hay duda Desgraciaste mi familia Y tú dejaste una viuda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!